Entretención, risas y alegría, era lo que se vivía en pleno centro de Constitución y es que el municipio daba por inaugurado el nuevo equipamiento infantil que viene a cambiar el rostro de un espacio que pertenecía a los más pequeños. Feliz, hacían demasiada falta, los niños no tenían donde salir a jugar, porque siempre había que pagar y los que no tienen plata, estos juegos les sirven mucho. Está muy entretenido, ahora no lo puedo sacar de acá. ¡Vamos! Inauguración de los nuevos juegos en Plaza Arturo Prat. Intervención urbana de equipamiento infantil para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Proyecto que cuenta con un juego modular multifunción, trepador, columpio triple, balancín triple, basureros, tres escaños e iluminación de tecnología LED. Bueno, este es un circuito de juegos infantiles de acá de Plaza Arturo Prat, que consiste en realidad en un juego infantil modular, complementario de ello a algunos juegos individuales, de columpio y balancines, basureros y algunos escaños también. También se contempló iluminación, con una inversión directamente municipal de 16 millones de pesos, se configuró esta placilla que viene a complementar una serie de plazas activas y plazas que hemos estado haciendo tanto en la parte urbana como rural. En varias poblaciones también estamos haciendo lo mismo, por instrucción del señor alcalde. Espacio que se interviene luego de una propuesta que realizó la menor Gabriela Lizama, en que le solicitó al alcalde los juegos infantiles en este sector, propuesta que fue escuchada por la autoridad materializando el proyecto. ¿Qué te dijo ese día? ¿Cómo fue? Eh... no me dijo... me dijo que iba a ver eso. ¿Dónde te lo encontraste? ¿Cómo fue? Me lo encontré ahí al frente de los carabineros. Ya. Y le dije que faltaban los juegos, que ¿cuándo los iba a poner? Y me dice que se puede conversar con ella y me dice alcalde, creo que faltan juegos infantiles, nosotros necesitamos juegos para la plaza y eso en definitiva nos dejó con todo este desafío y hoy día lo podemos materializar. Así que Gabriela Lizama y para todos los niños inspirados en ella, entregamos hoy día este espacio recreativo que sin duda va a venir en beneficio de muchos niños y de las familias de Constitución que lo estaban pidiendo este lugar y también viene a reforzar todo lo que son los kioscos y le da una característica especial a este muy familiar, como ustedes pueden ver, lo que está pasando acá en Plaza de Armas. Es muy valioso para ellos como personitas, chiquititas que se están formando, que la primera autoridad de nuestra comuna lo escuche y haya hecho este tremendo regalo para todos los niños. Ahora, lo más importante es cuidar este tremendo regalo. Hay que cuidarlo y ellos lo van a disfrutar mucho, mucho. Estoy segura de eso y muchas gracias de nuevo a don Carlos por haber escuchado porque no cualquier autoridad hace lo que él hizo. Yo se lo agradezco enormemente en nombre mío y de mi familia, de verdad. Estamos muy, muy contentos. Muchas gracias. Lugar que viene a complementar una serie de plazas activas, equipadas con juegos y máquinas de ejercicios que están distribuidas en los distintos sectores de la comuna, tanto en zona urbana como rural. Equipamiento que cumple con todas las normas de seguridad para el resguardo de todos los niños. Gracias.